Gracias Van a ser 20 candidatos Van a ser 4... Oye de verdad Oye de verdad Podríamos hacer un Rarity Culeado así como tipo Pelaera y el Culeado que gane Gano Meteme como productor por chef Yo igual soy el como productor Pero mira, si a mi me eligen elegir Yo...